La cartelera. Ya estamos de regreso. Qué gusto, qué gusto estar con Pati Ornel, la socia directora de CRP. Muy, muy entusiasmada este fin de semana. Veo que traes muchas hojitas, Pati. Veo que traes también regalos. Regalitos y toda la cosa. ¿Hay mucho estreno? ¿O está tranquilón? No, fíjate que hay un montón de estreno. Hola, muy buenos días a todos. Muy buenos días. Para todos los gustos y todos los sabores, ya sabes. Fíjate que, obviamente, como estamos en el mes del terror y ya sabes. En el mes de los payasos. Payasos, ¿por qué tú? ¿No has visto en internet todo esto que ha pasado? Ah, sí, sí, sí. Estos como payasos de película, que seguramente en alguna película fue famoso este payasito que era medio asesino. Yo era en todo, hasta en México ha habido... Lo vi, la verdad es que no me detuve mucho. Entonces dije, bueno, pues ok. Ya es una cosa viral ahí en las redes sociales. Sí, lo vi. Se te puede aparecer un payasito en la noche. Exacto. Pero ha habido unas tragedias porque el payasito que quiso espantar, pues sale espantado o en ocasiones ha salido hasta muerto. Porque el señor que quiso espantar, hay un video que traía hasta una pistola y pues... ¿Cómo crees? Sí. ¡Ay! ¡No, es terrible! Me voy a meter para ver de qué se trata. Yo vi un payaso ahí oscuro con una nariz roja, dije... En Estados Unidos ya es todo un tema. O sea, tú vas a Estados Unidos y prendes los noticieros... Y sale el payaso. Ya es el tema, ya es la noticia y ya es... Pero ya está trascendiendo porque la gente, pues hay gente que en ocasión... Pues en Estados Unidos hay gente que está armada, pues esto es legal, todo es armado. Todos, todos. Si te sale un payaso a las tres de la mañana... No, bueno, con todo el derecho además y se dice, oye, ¿qué onda con este cuate? Pero bueno, Pati. Oye, pues fíjate que se estrena La enviada del mal. La enviada del mal, pues ya sabes, es de terror y son unas hermanas, son tres en particular y dos de ellas actúan raro, ya sabes, están como muy especiales estas hermanas que son Kat y Rose y esperan, están esperando a que sus papás lleguen por ellas en las vacaciones de invierno, pero los papás como que no se aparecen como debería de ser lo normal, ¿no? De que uno está ahí al pie del cañón por los hijos y pues no, no se aparecen y de repente pues empiezan a pasar cosas muy raras, ¿no? Entonces está ahí La enviada del mal para los que les gusta el terror y el suspenso. Está esta película ahí muy recomendable. Y bueno, ¿qué te parece esta película también que se llama Mentes Maestras? Que ese realmente un cuate que está como muy en su vida, muy monótono, está haciendo lo mismo y de repente el cuate que se dedica a ser chofer de un transporte blindado, ¿no? Empieza a tener, a ver otras cosas, empieza a tener ahí como acción diferente y bueno, pues ahí está con un grupo de delincuentes y pues como que los seducen, ¿verdad? Para hacer algo diferente y se mete obviamente en grandes problemas. Entonces ahí están Las mentes maestras que también estrenó este fin de semana. Fíjate que una película que me encantó, la verdad es que se llama Un hombre a la altura y está dedicada a todos los que no somos muy altos, ¿no? Entonces este hombre pues es un caballero, es un cuate que es un hombre culto, es un cuate que es un seductor, es un hombre guapo realmente, pero no es muy alto. Entonces bueno, conoce a una chava, a una abogada, también súper exitosa, independiente económicamente, muy graciosa y entonces lo conoce a él y realmente se enamora de él, pero está ese problema, sobre todo en los hombres, Jaime. Los hombres sí son como muy castigados por no ser muy altos y entonces bueno, ella tiene todo en este cuate menos la altura, ¿no? Porque evidentemente es un cuate muy bajito, muy, muy bajito, pero es verdaderamente un tipazo, entonces bueno, ahí está la cosa de si me quedo con él o no, o sea, si es el hombre de mi vida o no. Está muy padre porque además él es un hombre muy seguro de sí mismo y pues ahí está Un hombre a la altura que es muy recomendable para todo el público. Oye, y también se estrena esta película, no es película, es un documental que se llama Mediterránea. Ah, se oye bien, se oye interesante. Y este documental justamente es de la travesía que tienen que hacer las personas para llegar a Libia, ¿no? Y tratar de subirse en una lancha y tratar de tener una mejor vida. Todo este terror que hemos visto y esta historia de documentados y de gente que quiere salir de Siria, de Libia, de Egipto, de todos estos lugares y llegar a Europa, en este caso vía Turquía y comenzar a subir. Correcto. Entonces, bueno. Ha estado crudo entonces. Está muy crudo, pero además este se complementa con otro documental que también me fascinó, que se llama Llévate mis amores. ¿Y esos son en cine? ¿Están en cine? Sí, 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 están en las pantallas comerciales. Llévate mis amores. Habla de, tú seguramente lo sabes porque eres un hombre que tiene mucha información, Las Patronas, Las Famosas Patronas, es un documental mexicano. Este cuate que hizo el documental dice, yo la verdad es que no tenía muchas expectativas de qué iba a hacer. Yo iba a empaparme de lo que es la historia de Las Patronas, de ver un día a día, pero, ay, tú, este es como muy sentido, muy dolido, porque ahora sí que, como dice este cuate que hizo el documental, no solo es darles de comer a las personas, es cambiarle la vida y muchas veces salvarle la vida a una persona. Exacto, es cambiar su perspectiva desde ese momento. Con una bolsa de arroz y frijoles, que es lo que hacen ellas, y que reciben gente en sus propias casas, no son albergues, son sus casas, y ahora sí que con lo que están tratando de darles a estas personas que llegan, como saben la mayoría de las personas, llegan en este ferrocarril que se llama La Bestia, y van pasando por ahí, y ellos van aventándoles bolsas de comida que traen frijoles y arroz cocidos. Sí, de hecho, cuando va pasando el tren, hay gente que está formada con estas bolsas y los indocumentados, en este caso los centroamericanos, o en ocasiones gente de Chiapas o del sureste de México, estiran la mano y ahí es cuando agarran lo que les está mandando. Sí, no, no, qué cosa, o sea, realmente no solo es darles de comer, es salvarles la vida en muchos casos. Entonces es un documental muy recomendable, se los recomiendo muchísimo, porque sí, uno cambia su perspectiva. Yo hice un reportaje en la parte esta donde llega el tren, en Huehuetoca, aquí en el Estado de México, que es una parte muy sensible, donde llegan muchos indocumentados, porque llega una parte del tren y otros se llegan a subir en esas vías para irse para el norte, para continuar este viaje que iniciaron en el sureste de nuestro país. Y ahí en Huehuetoca, pues hay albergues, es la historia de gente indocumentada que, por desgracia, a mí me tocó ver así en vivo como un indocumentado llegó con una pierna rota. Que se cayó del tren. Sí, 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 sí. Y la pierna la traía, ya te quiero contar de este tamaño, vaya, en un grito. Y hay gente que va, los atiende, hay albergues, pero también hay otra parte de la sociedad que no les gusta porque dicen que, o les atribuyen estos grupos de delincuencia. Sí, es una problemática muy delicada. Bueno, ahorita lo estamos viendo lo que está sucediendo en Tijuana, ¿no? Claro. Y en Mexicali, y en esa parte de San Luis Río Colorado, con lo que está sucediendo con los haitianos y algunos africanos que están llegando, con la intención de pasar a Estados Unidos, y no pueden pasar a Estados Unidos, se están quedando ahí. Es todo un tema, ¿eh? Es un desafío al Estado mexicano, de hecho. Es todo un desafío. Correcto. Porque es... Entre otros tres mil problemas. Entre otros tres mil problemas está este, en México en particular, porque nosotros luego lo vemos a la distancia, ¿eh? Sí. Y vemos estos de que, por desgracia, el niño se ahogó, y una fotografía que nos... Que retumbó las conciencias, ese pequeñito que en una costa de Turquía se ahogó, porque su barca... O el niño que encuentran Superman en shock. Ajá, en shock, todo lleno de fuego. Y que le escribe al presidente Obama. Exacto. No, bueno. Bueno, pues nosotros vivimos esas historias aquí. Sí, claro, claro. Y están aquí, aquí en la Ciudad de México. Así es. A media hora de aquí, ¿eh? Yéndonos para el norte. Estoy completamente de acuerdo. Qué bueno que lo mencionas. Porque no hay que salir de nuestro país para ver este tipo de historias. Y hay que ser humanos. Y hay que ser sensibles. Y hay que tratar de ayudar en la medida de nuestras posibilidades con lo que sea. Porque luego nos quejamos, y eso sí, nos quejamos de Donald Trump, y que, ay, que nos dice que feos, que fuchi, mexicanos, que guácala. Sí. Aguase, porque nosotros también. Sí, 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 sí. Y somos... No medimos igual, ¿eh? Sí, no, no, estoy de acuerdo. Entonces, bueno, también se estrenó, fíjate, este fin de semana, esta película Inferno. Inferno, que es de Ron Howard, que es el ganador. ¿Handa de Tom Hanks? Correcto. Que es muy parecida, ¿eh? Sí es muy parecida a las otras que ya ha hecho en este sentido del Código Da Vinci. Se acuerdan del Código Da Vinci, y en donde también está con Felicity Jones, que es otra actriz que seguramente recuerdan por una serie muy famosa que estuvo ella de protagonista. Y juntos, el cuate de repente sufre un accidente, abre los ojos y no recuerda nada de quién es. Sin embargo, sin embargo, está ahí una pieza de museo que no la encuentran y que él es un experto en esta pieza de museo. Y de repente las cámaras de vigilancia ven que el que se la llevó es él. Entonces, pero él no recuerda nada. Entonces, bueno, es esto de que están con el tiempo que se les acaba y están como locos en una investigación buscando si él se la llevó, en dónde está, y si no se la llevó él, cómo fue que él la toma aparentemente del museo. Entonces, bueno, es una película, ya saben, de un poco de suspenso y qué va a pasar. Y esta Inferno, a los que les guste esta película del Código Da Vinci, esta es muy parecida. Y ahí está con Tom Hanks y Felicity Jones. Y bueno, traemos regalitos. Fíjate que Mi Gran Boda Griega 2. Esta es buena, ¿no? Esta es muy divertida. Es divertidona, ¿no? Es el cometido de divertir. Justamente, ¿te acuerdas de Mi Gran Boda Griega? En donde las familias griegas, bueno, son muy parecidas a las mexicanas, ¿verdad? Se meten en todo. Mucho cotorreo, ¿no? Y muy, muy, la suegra medio... Exactamente, se meten en todo. Y acá, bueno, pues ya no... Se siguen metiendo, pero con la vida de los hijos de los que se casaron hace 15 años. No, hombre, ya que los dejen en paz, ya. Entonces, bueno, las abuelas no están de acuerdo en que si estudia, no estudia y en donde estudia. Entonces, bueno, tenemos tres Blu-rays, son Blu-rays, no son DVDs, para arroba patiornelasuv y... Dos. Tres. A tres. Los tres primeros, entonces. Los tres primeros que se contacten conmigo. Unos me mandan mensaje, otros me mandan, ya sabes. ¿Y si haces trivia mejor? Ándale. Mejor haz una trivia. ¿Qué te late? Lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras. Algo que tenga que ver con la boda griega. ¿Quién protagoniza la película de mi gran boda griega 2? Ándale, ya con eso. Que seguro, es muy fácil, está muy fácil. Y si no, googleenlo. Exactamente, hoy en día, pero de volada uno se sabe esto. Es muy divertida, la verdad es que es de esas películas que son palomera. O sea, que es calidad. Exacto. Así, precioso. Exactamente. Entonces, bueno, pues ahí está, arroba patiornelasuv y es a quien me diga quién protagoniza mi gran boda griega 2. Perfecto, es Pati Ornella, asocia directora de CRP y nuestros ojos en la cartelera cinematográfica. Pati, muchas gracias.